y no estoy renojada de todo y luego me salen con esto no puede ser no te enojes bien, yo creo que mira ahora sí que el lugar común diría que hay dos perspectivas para ver lo que ocurre una perspectiva francamente excepcionante de lo que está pasando pero otra perspectiva nos deja ver que al revés que son momentos, como dice López Obrador, estelares en la historia de este país estamos construyendo democracia estamos construyendo ciudadanía hay verdaderamente un debate político, aunque una de las partes, pues no se dan más argumentos, pero hay un debate entre dos posiciones del país eso es muy alentador y al final de cuentas lo más importante de todo es que hay pues un pueblo que reconoce esta realidad que toma una posición o que toma posiciones y esto la verdad es que es muy alentador en la época que nosotros empezamos a ejercer el periodismo allá en los lejanos años 80 del siglo pasado mi querida Fer pues la verdad de las cosas que parecía parecía difícil no había ni partidos oye, pero la hegemonía priista la participación del PAN penosa una izquierda desdibujada ahora es otra realidad y bueno yo quisiera comenzar con esta con estas con estos ataques este asunto de la narco candidata del narco y que había estoica así de ah, tiene usted pruebas Valle de Noche pero no había forma yo creo que no había forma con el berrinche de esta porque al final de cuentas fue una acción desesperada una acción francamente patética y que hace evidente lo que ya todos sabemos la oposición no tiene propuesta no tiene proyecto de país y si lo tienen no lo pueden confesar públicamente porque ese proyecto de país es penoso todo era mentiras, mentiras es mentiroso y me voy a lamentar no hubo ni siquiera otro tipo de ataque pero que crees cuando le preguntan de si rebajarían el horario laboral defendió a los a los empresarios claro es que al final y lo mismo con el tema de los energéticos no hay forma su perspectiva es la empresarial su perspectiva es el negocio el negocio y además por ahí se aventó francamente como diría mi papá una puntada esa puntada de decir que las personas que ganen menos de 14 mil pesos no van a pagar impuestos no van a pagar impuestos bueno es francamente eso una puntada para buscar simpatías pero este tema del narcogobierno es muy importante destacar cómo se ha manejado desde el 2021 cómo ha sido una bandera política de la oposición sin ningún fundamento y cómo coincide además esto es muy importante mencionarlo cómo coincide con los intereses del sector más oscuro más conservador de Estados Unidos una realidad que se ha definido conceptualmente es que en Estados Unidos existe un complejo militar industrial ¿quién conforme este complejo militar industrial? pues sectores del ejército sectores que de alguna manera pertenecen a los grupos más conservadores de ambos partidos y sectores beneficiarios de la gran industria armamentista y del negocio de la guerra el calderonismo fue un instrumento la guerra del narco es un instrumento utilizado por este sector para generar un proyecto de lo que se llama securitización de América Latina a partir de la seguridad conquistar territorios y una realidad nueva del neocolonialismo lo estamos viendo en Argentina acaban de poner ahí una base militar y ley como si estuviera recibiendo a Odín claro porque al final y esto esto tiene que ver con este discurso del narco gobierno de la narco candidata se publicó en estos días el nuevo libro de Anabel Hernández que se llama la historia secreta pues es un libro francamente deplorable y lo es porque en el fondo de todo asume esta argumentación que además en estos momentos beneficia las intenciones de este grupo pero ahora si presenta pruebas o se sigue en la misma me dijeron que le contaron ese yo voy a igual vamos a ver cómo se pone la semana porque yo yo trabajé el libro en términos de cómo está confeccionado ¿no? de cómo de qué tipo de entrevistas maneja las principales fuentes de información son el departamento de justicia de Estados Unidos y la DEA y luego después de ello algunos elementos algunos testimonios de personas que ella dice estuvieron ligados al cártel de Sinaloa algunos de ellos testigos protegidos en Estados Unidos a los que les beneficia esta declaración pero dos momentos digamos centrales del libro uno de ellos habla de López Obrador vamos recibiendo una maleta de dinero ¿quién lo miró? ¿quién lo vio? bueno esos testigos sin ningún argumento sin ningún elemento pero sí correspondiendo a toda una estrategia de información de comunicación y de expresiones de neocolonialismo lo que están buscando un sector de los republicanos y un sector de este complejo militar industrial es generar no solamente la tensión política entre México y Estados Unidos están buscando considerar a los grupos narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas o como grupos que atentan contra la libertad en Estados Unidos como culpables de la crisis del fentanilo ¿para qué? para invadir el país eso es lo que está de fondo y por eso recuerden ustedes como Xochitl fue a Washington no es es decir esto no es conspiracionismo es la realidad histórica y es además como corresponde lo primero que hizo Xochitl Galvez fue atacar con este elemento de la narco candidata del narcogobierno ¿no? es que además claro esa es una enorme preocupación en nuestro país pero en el fondo de todo puras mentiras pura desinformación puro falso periodismo no hay un yo he leído el libro y no hay un solo elemento probatorio decisivo un solo documento más que el dicho de que ella le dicen o que le cuentan esos testigos entonces bueno pues eso no 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 y lo otro habría que comparar la historia personal y política de López Obrador su lucha para pensar o sea López dice una de las tesis de libros ya me voy ya me voy pero rápidamente la tesis del libro es que López Obrador fue el caballo de Troya del cártel de Sinaloa un instrumento del cártel de Sinaloa porque el cártel de Sinaloa quiere dominar al país falso el cártel de Sinaloa no le interesa pero eso es negar toda la historia política toda la historia de López Obrador o sea bueno es francamente deplorable deplorable y es un ejercicio que además yo te quiero decir este ejercicio periodístico yo lo he denunciado desde hace varios años ese falso periodismo en estos libros que tienen que ver con la historia del narco que reproducen precisamente la versión generada en el Departamento de Estado en la DEA que es otra historia reproducida en Netflix sobre el tema del narcotráfico y no diciendo esta realidad de los intereses económicos y políticos de un sector oscuro y conservador de los que deberán responde claro oye vamos a ir a una pausa pero antes la pausa y regresando le hacemos una pregunta para que te lleves una vela regresando o de una vez de una vez estamos haciendo preguntas difíciles no pásame como que es un Hello Kitty o un patito siempre pierdo los concursos y es difícil la pregunta que le voy a hacer mi querido y nunca había apoderado Víctor dime ahora para que sepas lo que te puedes llevar mira que bonito dime los apellidos de los tres participantes en el debate de ayer Galvez Sheinbaum y Maynes ahí está lo mismo y conste que no es conste que no es tú esto conste que no no